¿Cómo lo hago para transferirte plata? ¿Cómo? Para donar, sí. ¿Qué pasó, Art? Tengo ganas de comerme al mundo, me siento invencible Me están comentando el pasado, tema increíble El celular suena tanto, a veces quiero solo vibre Cada barra se emocionan como Messi con el drible Es muy zarpado, Faresfate, es de lo que más me gusta en México Le voy a decir de alguna, ya está Creo que lo he dicho a Andy igual Si no, bueno, lo digo de vuelta Es uno de los mejores de México Quiero ganar, bro Y creo que ahí en el símbolo de ese ahí que hay en el chat Al lado de escribir Te aparece ahí como para donar superchats y todo eso Ahí podéis Anda, cara, Floki, estás raro, boy Y esta mente está terrible Yo jamás estoy en paz Por eso escribe Constantemente es una peli interna Cada vez más imposible Odio lastimar Por eso es que me hice invisible Fuck No atende esa barra ¿Cómo en qué? ¿A qué se refiere? O sea, como que desapareció de su vida Puede ser eso Pero no, no, no sé Siempre es tan ingobernable Si no es para hacer dinero Una conversación no entable Sé que no es muy agradable Necesito un tiempo solo estar estable Yo todo el día rimando Hasta en la escena de año nuevo Me está cantando la instrumental La fluidez Y encima el video está Que El propio Me ocurrió una barra Nos tienes harto con eso Y lo que no saben Esos Que por esas ocurrencias Es que caen tantos ingresos Cada que escribo Pienso esto va pa'l press kit Un track partiría tu disco Pero no hablo de un skit Siempre estoy subiendo el peso Y ellos creen que hago crossfit Niño ¿Qué es crossfit? A ver si ahí en el chat me dicen O buscan Moderadores ahí que saben todo Como se te ocurre Por inbox No doy los fits Por inbox No doy los fits De una No me hagan Guacho Por Privado Que no voy a conocer Fits Me voy a saber igual Si Eminem le dice ahí Por inbox Por inbox No doy los fits Por inbox Porque siempre estoy en forma Odio no disfrutar Porque mi ser No se conforma Mi próximo álbum Es un trap Es lo que informan Muchos están copiando Y los adornan Ahora estoy lejos Soy callado Pero voy de un te... No, no Quiero... Bueno, no sé Yo no tengo Hay cosas para que me transfieran Claro Igual hace poco Me creo un Paypal Pero Tengo que asociar el Paypal Con la tarjeta Y está Y está Y no sé cómo O sea Sé cómo hacer eso Pero todavía no lo he hecho Voy a esperar A tener mi propia tarjeta Ahora cuando cumpla 18 Que es el 23 de octubre Y está Igual no tiene que dorado Igual no tiene que dorar Para que reaccione Wachon Tanki Acá de corazón estamos todos Rapeando Rapeando Reaccionando Escuchando música Eso Se me sale el rapeando Tema otro Pero agradezco la intención Ahí Igual no sé Porque no podré Ahí usar el supercho Rato ¿Cómo andas? Reacciona Luz y más ¿Cómo andas, bro? Estoy lejos Soy callado Pero voy de un tema a otro Aprendí de mis fracasos Pero no es que tema a otro Como dicen en México En las batallas Ahí de FMS Barras, barras O tú que suponías Yo aunque esté en la música No vivo en armonía No estoy triste Estoy feliz Porque sé que son perspectivas Y hasta el que no me quiere Me observa Que voy para arriba Fuf, amigo Qué buenas barras Y encima ahí parece que está Jugando a hacer el abatatán Quiere me observa Que voy para arriba Sé que hasta aquí Quieren que escriba Pero si Te menciono En una historia Te menciono Aquí te Ah, los mensajes Le llegan, amigo De propios Siempre cargo un extra Como el IVA Y eso más me motiva Que acaso No ven mi hambre Dinero llama dinero Y también la sangre Llama sangre A veces me lamento Mi cabeza es un enjambre Si la abuela viviera Me pondría Lo que me hiciera Con estambre Pero no todo es malo Eso depende Del enfoque Crossfit Es como un tipo De enfrentamientos Fitness Tampoco sé que es fitness Estoy la B, Burice Estoy la B Pero dame tu cuenta Si es que escucho O sea Lo reacciono igual Pero no tienes que donar Sí o sí Para que yo reaccione O sea Mientras me apoyes Ahí en lo directo Dejando un like Convertimiento Zarpado Pero bueno Pero bueno Yo no conozco Al reaccionarlos Y más Pero He encantado Ah es un suscriptor Ahí que me ha Estaba apoyando Demasiado Ahí Y bueno Lo reacciono Han reaccionado A varios temas Míos Y todo Así que Ya saben Cuiden lo que escriben No me invoquen Ahora estoy relajado Esperando que se equivoquen Mi equipo es como el Barça Puro toque Favusfit Puro toque Es un temazo Seguramente lo voy a pasar Escuchando Porque es uno de los Que O sea Un estilo que más me encanta Escuchar Cuando estoy Relajado Por la noche Ahí Por ejemplo Cuando No sé Estoy jugando un juego Estoy jugando el play Ahí Claro Jugar el play Ya Estar jugando un juego Pero Digo Cuando estoy tranquilo Ahí Me gusta poner música De fondo Y seguramente Este lo pongo Hola Lidia ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno En este lugar Amigos Saludos A ti Alvaré con Rafa Para que conozca Que Muchísimas gracias Ahí Realmente Muchísimas gracias Y Y Y Y Termino Y Parada Que lo Seguro Escuchando Que temas Te he armado también a ti